¿Por qué Luis es el liberal y el otro es conservador? O sea, algo de por qué se da este... Es Luciano y Salvador, por si acaso. Es Luciano y Salvador, no son ni Luis ni nada. Luciano y Salvador son los personajes. Ya, ya, entonces. Y o sea, tengo que poner por qué se produce que uno piense de otra manera. Esa es tu postura. O sea, decir que en este caso el libro está más acercado a la realidad, al realismo que al romanticismo, porque muestra una realidad relacionada con el gobierno, con los gobiernos que venían posicionándose antes de la revolución liberal, en donde eran unos liberales y otros conservadores. Y había una pelea entre conservadores y liberales. Hasta ahí es tu postura. ¿No es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué tienes que ir a buscar? Obviamente, análisis de libros de Alala Costa que te digan cuál es la posición de Luciano y por qué se manifiesta la posición de Luciano y cuál es la posición de Salvador. Entonces, al principio puedes decir, Luciano es el conservador, Salvador es el liberal. Ahorita no te voy a decir de manera cierta cuál de los dos, pero en cualquier análisis o en cualquier resumen, reseña, encuentras cuál de los dos representa cada cada momento. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pones eso, escribes, Luciano es tal, Salvador es tal, en el primer argumento. ¿Sí? Necesitas un análisis o reseña de algún video del libro que te diga eso. Los personajes principales demuestran la rivalidad política entre conservadores y liberales de la época. Si alguien te dice eso y ese es el testimonio, eso lo añades, al final lo citas y al final esa es una aclaración relacionados que diciendo que esto se dio hasta 1895 y posterior a 1910. La obra se publicó en 1910 y todavía habían rezagos de esa lucha entre conservadores y liberales. Eso se rompió después de 1925, por si acaso. ¿Sí? Eso pues. Ya, Alicia. Ya, Alicia. Gracias. Ya, Alicia, a mí me tocó los lugares del, usted me dijo que me enfocara en los lugares del libro de muerte en Venecia. Sí, en el lugar que en este caso es Venecia. Su postura es decir que este lugar es un lugar romántico donde puede ocurrir cualquier relación sentimental. Así habíamos quedado. Sí. Ya. Listo. Si usted encuentra cualquier análisis o reseña de cómo es Venecia como ciudad hasta la actualidad, es un lugar donde la mayoría de parejas van a pasar su luna de miel porque el paseo en góndola, él es el ideal romántico de un montón y Venecia se vende en esa idea. Si usted busca algún análisis de por qué las parejas van a pasar su luna de miel en Venecia, es por ese ideal de pasear en góndola los dos personas en una en una idea romántica. Entonces, eso es lo que debe buscar para poder argumentar. Venecia es una ciudad que está rodeada por, no por calles, sino por el mar o por el agua de ríos y mares. Sí, esto le da un ambiente totalmente diferente. Además, el paseo en góndola es un ideal. De toda pareja romántica en su luna de miel. Usted afirma eso. Busca un análisis que haga eso y después hace una aclaración. Por eso, Robert Asenbach eligió esta ciudad tan relajante y tan ambiental de romántico para poder refugiarse después de que fue afucheado. Y eso es lo que narra la novela. ¿Sí? Sí. Y con eso es suficiente. ¿Y en qué parte les quitaría? Cuando saque el, o sea, ¿qué es lo que citaría? Necesita un documental o un video que hable sobre Venecia como ciudad romántica. Tiene que buscarse eso. Y eso, y ese testimonio de que alguien hable en ese video como ciudad romántica, eso es lo que citaría. Sin necesidad de llegar a Libra. ¿Sí? Perenice. Ya le dicen, a mí me tocó acerca de la emancipada analizar el personaje de Carlos cuando fue un cura. Eso mismo, o sea, al principio en la postura usted tiene que poner que Carlos reflexiona, reflexiona y en este caso no se escapa con Laura. ¿Sí? Porque quería ser, ¿cómo es? Porque se da cuenta en el momento de entrar a monje que estaba cometiendo un acto, un acto en contra de sus principios y sus valores. ¿Sí? Eso debe haber puesto en la postura, ¿no es cierto? O por ahí debería poner la postura. Ya, correcto. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Durante la época en donde se desarrolla la historia, en el primer argumento, durante la época en donde se desarrolla la historia, entre los años tal y tal, 1800, estamos hablando de menos de 1860, por si acaso. ¿Sí? Entre la época en donde se desarrolla los católicos o la religión católica era la religión que más sostenía la sociedad ecuatoriana y es donde buscaba la reflexión y los principios y los valores. Hasta ahí su argumento, ¿no es cierto? Ya, necesita la parte en el cortometraje donde te explica que Carlos reacciona en el momento en que se convierte en cura. Pones esa parte, porque hay una parte en donde dice que Carlos no se escapó con Laura, sino se quedó en el convento. Y así abajo haces una aclaración. Esta es una de las reflexiones en las cuales caen los católicos y de ese tiempo por tales y tales razones. Se acabó. No necesitas más. A ver, Liz, a mí me tocó bajo la misma estrella de John Green y me dijo si la película es fiel al libro. Ya, hay dos cosas, ya bajo la misma estrella, la postura. Yo por lo menos yo pondría en postura desde mi punto de vista que si bien trata de ser lo más fiel, hay dos cosas en la que hay dos dos partes en las cuales el libro explica mucho más y la adaptación no logra. Y en la adaptación a la película no logra entenderse. Sí, yo pondría así la postura. Sí. Hay dos partes en las cuales no, no lo hace. Sí, entonces en uno de los argumentos me tengo que analizar esa de las cuáles son esas dos partes o por lo menos una de ellas. Sí, entonces una de ellas se da cuando están buscando la carta. De cuando ya muere la chica, cuando ya muere el chico. Sí, no me acuerdo el nombre del personaje, pero ya muere. Y la chica encuentra la carta o está buscando la carta para saber qué es lo que él quería decirle y al final no le dijo. Eso, esa parte de la película, la película no lo logra explicar o no lo logra explicar bien. En el libro se entiende mucho mejor. Sí, entonces eso es lo que tú tienes que decir en el primer argumento, que el libro, el libro logra explicar más el hecho de la carta que la película. Y por eso puedo decir que no es tan fiel. Y después poner una parte en donde, en este caso la película, puedes ir tú a la película en la parte final, en donde la chica está leyendo la carta, pero no se sabe, no se sabe de dónde la sacó y cómo la, cómo la logró obtener. Pero está leyendo la carta y al final hacer una aclaración que esta, estos, la importancia de la carta dentro del libro es mayor que el que lo que le da a la película. Y eso hace que no sea tan fiel. Suficiente con eso, Araceli. O sea que eso le pongo más o menos, y de ahí ahí construyo un párrafo mediante lo que ustedes me han acabado de ayudar. Sí. A ver, listo, chicos. Me quedan 15 minutos y si yo no explico nada, ustedes se van a ir por otro lado. Johnny Berenice, por favor, baje la mano. A lo menos si yo me voy a hacer. Yo tengo otra pregunta, pero esta pregunta es muy coherente, Lison. O sea, tiene cohesión. Ya, a ver, eh, Lison, no sé si es que tal vez me puedes explicar de nuevo, por favor. Bueno, entendí, Lison, o sea, ¿de dónde saco el video o qué? ¿De dónde saca el video del YouTube? Ya, ¿y qué le pongo, le pongo en el cuaderno? A ver, por favor, chicos. Yo vuelvo a mostrar. No sé si se me alcanza. ¿Qué es lo que hago? Tengo a afirmar algo. En mi argumento tengo que afirmar algo tal como lo afirma en este, en este, en este texto. Tal como lo afirma la persona que hizo este texto. Lo afirmo, lo escribo. Después lo sustento con algo que saqué de un video. Eso es lo que debo hacer. Sustentar con algo que saqué de un video. ¿Sí? Pongo un complemento para decir que eso es un argumento, porque si no, no tengo. ¿Sí? Entonces, sacas, lo pones. Si eso es más de 40 palabras, lo separas del texto. Si esto es menos de 40 palabras, lo tienes que poner entre comillas. ¿Sí? Y al lado pone la referencia que acabo yo de poner, que buscan ahí Norma Zappa en YouTube. ¿Sí? Nada más. ¿Ya? Ya, Lison, gracias. Entonces, abajo, al lado tienen que poner una aclaración, porque así se sustenta todo párrafo. ¿Sí? A ver, chicos, por favor. Déjame explicar qué es la conclusión rapidito para que puedan hacer la conclusión. Dígame, Katherine. Dicen, no, a mí no me explicó así desde la anterior semana, desde de ver, yo ya hice como usted me explicó y ya le mandé y tengo que volver a hacer entonces de nuevo. No necesariamente. O si quiere, hágalo y vuelva a la mandar como documento adicional y en las observaciones me pone, hágale caso al segundo documento, nada más. Y no al primero. Yo de YouTube. Por eso no puse eso. ¿Ya? Y eso. Ya, listo, no hay ningún problema. Ya. A ver, ¿qué es lo que vamos a redactar? Es una conclusión. ¿Cómo se redacta una acción? Bueno, obviamente ahorita necesitamos dos párrafos, uno más de argumentos y otro más de conclusión, porque si no, no vamos a llegar a nada. Pero ahorita escuchemos cómo se redacta una conclusión. ¿Cómo redactar la conclusión de un trabajo académico para que tenga lo que hay que tener? Los trabajos académicos han retenido la estructura que inventaron en la antigüedad los griegos para sus discursos. O sea, hablar de lo que se va a hablar, hablar y hablar de lo que se ha hablado, que traducido a la forma de expresarnos de nuestros días es introducción, desarrollo y conclusión. Los trabajos académicos siempre tienen que tener una conclusión, siempre. Pero ¿cómo hay que escribirla para que sea adecuada, para que sea efectiva? La conclusión lo que hace es condensar lo que hemos presentado de manera extensa a lo largo del trabajo. Presentar de manera sumaria las ideas principales. Una pregunta que te puede ayudar para redactar tu conclusión es ¿qué quiero que retenga el lector de todo lo que le he contado? Y si después de esto sigues sin tener claro cómo ponerte a escribir esta parte de tu texto, una estrategia que puede resultar útil es que vayas a la introducción. ¿Por qué? Porque en la introducción has presentado los temas que se van a tratar más adelante en el trabajo. Has planteado las preguntas que quieres responder. Y ahora en la conclusión lo que vas a hacer es presentarnos esas respuestas ya de manera resumida y sin necesidad de acompañarlas de todos los datos y toda la argumentación que utilizaste cuando estabas redactando el trabajo. Para que una conclusión sea efectiva tiene que ser breve. ¿Pero breve qué quiere decir? Breve en relación con el trabajo. Imagínate, si estamos hablando de una tesis de 400 páginas, breve pueden ser 15 o 20 páginas. En cambio, si lo que nos traemos entre manos es un trabajo de 5 páginas, breve va a ser un párrafo, dos párrafos. Atención, atención, lo que no tiene que estar en una conclusión. Un defecto de las conclusiones de trabajos académicos consiste en introducir materiales nuevos, ideas que no se han explicado en el desarrollo del trabajo. Si algo no lo hemos explicado anteriormente, ahora no es el momento de que surja así de pronto de la nada. Y tampoco la conclusión debe ser el lugar para introducir consideraciones personales, opiniones. En los textos académicos huimos siempre de todo lo subjetivo. El ideal es conseguir la mayor objetividad posible. Tus opiniones están muy bien para la cafetería con tus amigos o para cuando estás en casa con la familia, pero las vamos a dejar fuera de este tipo de textos. Un truco. En el momento en que te des cuenta de que has escrito la palabra opino en un trabajo académico, normalmente es que vas por mal camino. En la conclusión sí que podemos hacer referencia a ideas o problemas que no hemos podido tratar, que no hemos podido desarrollar en el cuerpo del trabajo, pero que abren quizás nuevos caminos por los que puede continuar la investigación. Pero cuidado, aquí me estoy refiriendo sobre todo a trabajos de investigación. Esto es algo que va a aparecer en una tesis, en un artículo de investigación, pero probablemente no en un trabajito que nos han encargado para una asignatura y que tiene unos fines, unos objetivos mucho más modestos. En definitiva, la conclusión está ahí para que presentemos de manera sumaria las ideas principales de nuestro trabajo. Ni más ni menos. Y ahora sí. Listo. Entonces, realmente, como yo les he dicho una y otra vez, si bien es mi postura, es mi opinión personal, mi punto de vista. El momento en que yo pongo, yo opino que, yo pienso que, mi punto de vista es este, le daño al trabajo totalmente. Sí, se analiza, se trata que, se dice que, sé, ya me alejo en el lenguaje lo más posible desde la postura de la palabra subjetividad dentro del trabajo, a pesar de que es un trabajo en donde estoy manifestando una opinión. El ensayo se arma así. Segundo, necesito hacer un párrafo en el cual yo siga, mi postura se siga defendiendo en los argumentos. Necesito un argumento más. Este argumento no es necesariamente que lo puedan sacar de la película. En este argumento, en este ejercicio, ustedes tienen que hacerlo desde el libro. Sí, y le van a citar bibliográficamente al libro tal como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sí, necesito un argumento adicional que me diga más de lo mismo. Sí, es decir, más de la pertenencia al, en este caso, de una obra a la novela sentimental, más sobre la, en este caso, sobre la, sobre el asunto del tema del premio Nobel y por qué es este asunto, por qué, por qué el tema de la homosexualidad era, era tan controversial. Más, en este caso, sobre la postura. O sea, voy a argumentar una vez más la postura en un siguiente párrafo y voy a sacar ese refuerzo, esa evidencia del libro. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque a la final, mi conclusión, en este caso, es un párrafo más. O sea, ahorita vamos a hacer un ensayo pequeño de cuatro párrafos, ¿sí? En donde, en este caso, yo llegue a un acuerdo y muestre a ese acuerdo o esa posición final que me acerque a lo que yo dije en mi postura. ¿Sí? Entonces, para poder hacerlo bien y para poder hacerlo de acuerdo, no puedo quedarme solo con la conclusión. Necesito un párrafo más que ayude a defender una vez más mi postura. Ya lo defendieron todos con un argumento hasta ahorita. Necesitan hacer hasta la próxima semana un párrafo más de argumento que en este caso ya no tengan que defenderlo con un video, sino con parte del libro. Citan el libro, hacen una aclaración y al final concluimos. De esta manera, o al final, se concluye que... Gracias. 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 ya vemos ahí toca copiar eso no porque John dice que estoy mandando demasiadas cosas avisa ahora si es que algo toca ya a ver chicos la idea es la siguiente hasta la próxima semana ustedes deben terminar este ensayo y juntarlo con los con las dos cosas que voy a pedir no estoy pidiendo más dos párrafos un párrafo de argumento en donde ayudan a reforzar la posición que hoy me van a dejar puesta dentro del ensayo un párrafo más que en este caso tengo un sustento de libro y un párrafo de conclusión que es una conclusión hay que llegar a un acuerdo concretar una posición y comenzar con estos conectores en fin mediante este trabajo se demuestra que con esos dos argumentos se ha logrado la pertenencia de esta obra a la novela sentimental por tales y tales razones acabó sobre todo sobre todo lo que se ha dicho en este trabajo investigativo en este documento investigativo es que Thomas Mann se merece el premio Nobel de la literatura ya que los dos argumentos demuestran que su escritura ayuda a reflexionar sobre tales temáticas ¿complicado hacer la conclusión? no sé si me estoy haciendo entender ¿sí? entonces hoy mismo tarde traten de resolver ese asunto y hagan los dos párrafos adicionales y después si ya les aparece la tarea suben las dos fotos suben las fotos y se acabó ¿dónde está el problema? ¿qué cosa le dicen que tengo que enviarle hoy día? hoy día tienen que enviarme la tesis y el párrafo de argumento para la próxima semana se pide la evidencia del argumento del argumento del argumento final y la conclusión nada más del mismo ensayo y de la misma temática pero este este argumento dos tiene que ser sustentado con parte del libro ¿sí? para que hagan una citación citación biográfica Lise no sé que para la otra semana es o sea el argumento y el y la conclusión de lo que del mismo libro que nos mandó hacer lo de hoy sí es exactamente lo mismo por eso no estoy mandando nada hacer nada más ni nada más complicado ¿sí? profe el libro de hoy ¿hasta qué hora le podemos entregar? hasta las 16 hasta las 18 horas normalmente yo reviso yo reviso mañana no les dejo mucho límite me parece ¿sí? hasta mañana no John hoy tiene que subirlo que yo revise mañana eso es otra cosa muy diferente tengo demasiadas tengo demasiadas ocupaciones para estar revisando todos los días todos los trabajos